La primera vez que tenemos los cumpleaños de La Barría Esta noche va, este día va a ser increíble Tenemos artistas maravillosos Pero vamos a pasar a presentar a nuestro compañero de traducción, ¿no? Pero claro, que integra desde hace tanto tiempo Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli Uno de los viejos compañeros de Marcelo desde hace 15 años En Fue Amplio Radio Muy buenas noches, amigos, ¿cómo nos va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, pero ¿cuántos brindos que no nos vemos, no? ¡Feliz cumpleaños de La Barría! ¿Y saben cuando vino un pendejo de 120, 122 años? Y hoy 143 festejándonos con todo Con una La Barría nueva, diferente, con muchas sorpresas En este escenario que va a haber un montón de artistas De primera línea, obviamente Y grandes artistas de esta ciudad Que van a estar delitándonos con su suerte Sí, ¿que se siente? Sí, dale, vamos que lo sentemos A ver, a ver si saben sentarse Respiro todo lo que está acá ¿Sentemos o no? ¿Sentemos o no? ¿Sentemos o no? Porque aparte el día largo Vamos a estar con muchas otras La Barría que está tomando más de ahí Después de kilo uno Está cagando ¿Qué tal? ¿Qué comida? Escuchame Muy bien, se vio con el gordito, la reposera La mía, la mía, ¿sabés qué? Mira cómo le quedó esta musculosa Mira la que son ¿Eh? ¡Ojo! Decime si no paré con panchana Me falta la galerita La así tan elegante como él Sí, una maravilla Bueno, que nos digan A ver que ha estado en varias oportunidades También aquí en La Barría Cómo ha encontrado nuestra ciudad Hermosa, la verdad que hermosa Vine a hacer teatro Ya dos o tres veces Y uno la gira Nunca tiene mucho tiempo De conocer mucho Así que cada vez que vengo Conozco un poquito más Muy lindo La verdad tiene un lugar hermoso A mí La Barría Sí me acuerdo La terminal de Omnibus Del teatro municipal Es como que automáticamente Vení con 100% Lucha Viene con Emilio Diz Y con Diego Pérez Venimos a hacer Este Dejame hablar amor Este año Con Chichiro Vial Y Carlos Sánchez Así que siempre Tengo un muy lindo recuerdo De la ciudad Agradecerle mucho Siempre por el apoyo Que tienen y cariño Que nos brindan A todos los artistas Que pasamos por acá Todos los meses Y bueno Vamos a arrancar Con un lindo recuerdo Vamos, sí, por supuesto Vamos a arrancar Con el Ballet Faltórico Municipal Que la disfruten Fuerte el aplauso Por ellos Ahí están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!